Estamos hablando con Lina Pulido de Noticias Capital sobre las denuncias hechas en contra del pastor Francisco Jamocó y sobre el trámite que se ha seguido. Se trata de un caso inusual en la medida en que las denunciantes sin ningún tipo de asesoría jurídica previa, sin pertenecer a colectivos feministas o muchas de estas entidades muy importantes, se han lanzado a hablar, se han lanzado a tratar de romper ese silencio y han querido además dar la cara. Entonces, Lina, yo quisiera que usted por favor nos presentara a nuestras dos invitadas, a nuestras dos primeras invitadas en este tema hoy. Santiago, sí, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero mencionar que este es un flagelo que a pesar de que históricamente se han conocido detalles de violencias en contra de la mujer en el ámbito sexual, sexual, aterradores, aberrantes y casi sacados de una película de terror, siguen ocurriendo pues ante los ojos de la gente y los niveles de impunidad son muy, muy altos. A esto se suma que cuando deciden denunciar, emprenden un camino muy doloroso y revictimizante del cual hablaremos a continuación aquí. En Puntos Capitales nos acompañan a esta hora dos sobrevivientes de este delito que han decidido hablar, han decidido exponer su dolor de alguna forma y de todo lo que esto conlleva. Saludamos a Patricia Campos y a Ana Milena Rubiano, quienes, según las denuncias que reposan en la Fiscalía, desde muy jóvenes, siendo aún menores de edad, por cierto, empezaron a recibir agresiones de tipo sexual por cuenta, presuntamente de Francisco Jamoco, pastor de la Iglesia Cristiana El Chaday. Patricia, Ana Milena, bienvenidas. Buenas tardes, Lina, muchas gracias. Bueno, estos hechos de violencia sexual expuestos ante distintos medios de comunicación y ante la misma Fiscalía son escabrosos. Llegaron años después de que ocurrieran. Patricia, ¿por qué deciden contarlo ahora y no antes? Nunca es tarde, Lina. Nunca es tarde para reclamar justicia. Nunca es tarde para ser libres. Nunca es tarde para buscar restauración. Y yo creo que de esto es algo que todas las mujeres que han sido víctimas en algún momento de la vida tendríamos que hablar. Así fuera 20 años, 30 años después. Y yo quiero, pues, de una vez hacer la invitación a mujeres que de pronto han sido abusadas en este contexto religioso, a que no importa el tiempo que haya pasado, lo primero es pensar en uno mismo, en su propia búsqueda de sanidad y restauración. Y luego sí pensar en todo lo que se viene, porque obviamente lo hablaba ahorita Santiago y tú también, de todo el proceso re-victimizante que significa también romper ese silencio. Ana Milena, seguramente para muchas personas que no han atravesado por un flagelo como este puede parecer fácil el hecho de denunciar o de abrirse a todo tipo de interpretaciones. Quiero preguntarle cómo las han tratado los medios de comunicación y qué implica para ustedes mostrar sus rostros como lo están haciendo ahora en este programa. Bueno, para uno como víctima, pues, no es fácil primero romper el silencio, pero eso ha sido un proceso que nos ha tocado, pues, llevar. Creo que ninguna de nosotros estaba preparada para, pues, para presentarnos ante los medios o presentarnos ante una situación como esta, pero definitivamente los medios de comunicación nos han extendido la mano y para nosotros han sido muy importantes en aclarar, en mostrar una verdad. Y de antemano de verdad les agradezco por este espacio, porque para nosotros es muy importante, como lo vuelvo a señalar. Patricia, usted hablaba sobre... Ay, perdón, Emelina, me interrumpí, pero simplemente es que me surge una curiosidad por la respuesta de Patricia, que es, bueno, han conseguido que más mujeres víctimas se sumen, es decir, han logrado que más gente... Porque esto que ustedes están haciendo es muy valiente, es decir, salir en televisión es un extra, ¿no? Nadie espera, no tendrían por qué hacerlo, se los agradecemos infinitamente. ¿Han logrado que más mujeres se sumen gracias a esta labor que están haciendo también en medios, dándose este palo? Y ese es el premio. Creo que es la recompensa para nosotras y la búsqueda que emprendimos cuando empezamos este ejercicio era ese, era llamar y hacer el llamado a más niños y a mujeres a denunciar. Y también lo hacemos con hombres y con niños, obviamente, porque sabemos que estos abusos y estos tipos de abuso también se dan en el género de hombres y de niños. Entonces, creo que esa es la ganancia. Y sí, de hecho, hace unos días tuvimos una entrevista por radio y al colgar la entrevista nos llamó una mujer y nos dijo, quiero denunciar. A mí me pasó esto y esto y esto y ya escuchándolas a ustedes se pierde el miedo y quiero denunciar. Y creo que para nosotras ese día, yo creo que con lágrimas todas dijimos, bueno, es exponernos porque obviamente ustedes mismos lo saben, no es fácil. En una sociedad como esta, que es demasiado machista, en donde siempre se le atribuyen acciones como estas a la mujer, ¿no? Fue que ella hizo o es que ella o es que las mujeres. Entonces, para nosotros ha sido bastante difícil el camino, pero encontramos la ayuda de los medios y encontramos también algo muy bonito que es eso y es poder extenderle la mano a otras mujeres que han pasado por esto para que estén de este lado.